el estribillo de la canción tiene el acorde de mi bemol pero con una posición de do en el cuarto traste o sea colocaríamos el dedo 1 en el cuarto traste de la segunda cuerda el dedo 2 en el quinto traste de la cuarta cuerda y el dedo 3 en el sexto traste de la quinta cuerda el ritmo de esta parte bien sencillo simplemente le damos una vez abajo subimos sin tocar le damos abajo y arriba bajamos sin tocar y damos arriba y abajo arriba se queda abajo abajo arriba arriba abajo arriba tenemos que intentar darle solamente a las cuatro cuerdas centrales podemos rozarlas esta cuerda con el dedo 3 para que nos suene y la primera cuerda con el dedo 1 o con la mano si la tenemos bastante cerca del diapasón de esta forma que le demos a las seis cuerdas sólo sonarán las cuatro cuerdas centrales en el segundo acorde lo que hemos hecho es desplazar la posición un traste a grave o sea en el tercer traste se queda el dedo 1 el dedo 2 no lo vamos a necesitar ahora porque justo en esa cuerda vamos a incluir el dedo 4 en el quinto traste y el dedo 3 se quedaría en el quinto traste de la quinta cuerda en ambos acordes hemos hecho ese mismo patrón rítmico dos veces en el acorde 2 haríamos una vez el patrón rítmico cambiaremos a fa y le daremos también una vez a ese patrón rítmico y después iríamos al sexto traste haciendo un si bemol desplazando la posición de fa tal cual la teníamos y haríamos también una vez el patrón rítmico para volver a repetir toda esta sección quedaría de la siguiente manera i 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 Gracias.